Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Tenía 90 años pero dejó una impronta en los medios de comunicación única Y además con una voz que lo caracterizaba Lo recordamos hoy con mucho afecto y el máximo que hace pocas horas Fue precisamente el día del locutor Antes de seguir con las noticias te vamos a ir con los datos del tiempo 4 grados en este momento con un día que empezó a menos un grado Y conjuntamente con ello a un grado bajo cero como vos prefieras Y llegó a la máxima a 10 grados Se hizo notar a lo largo de todo este viernes Y después te voy a recordar para mañana y pasado porque vienen días de frío Y el hecho para destacar en el día de hoy Es que ustedes recuerdan esa información que les daba Cadena 9 un poco en exclusivo Donde un señor que estaba atendiendo un kiosco en la calle San Juan Entre Sarmiento y Urquiza Fue agredido bruscamente con mucha violencia Golpeado, amenazado con un arma blanca Robado y demás Bueno, uno de ellos quedó detenido Fue a tribunales a Mercedes Hoy se negó a declarar ¿Y qué pasó? El juez de garantías de la causa De garantías número 3 Dispuso que quede preso Así se lo decimos literalmente Tiene 33, 34 años Julio Rodríguez es el nombre Y ahora, bueno Sigue toda la investigación por este hecho Y se busca al cómplice La policía está trabajando Y a lo mejor en las próximas horas tenemos esa data Precisamente que está entre rejas Le cambio de tema Pero es un hecho policial también Que ocurrió a 200 kilómetros de 9 de julio Detiene a los doctores de un robo de intento de muerte a un hombre En un kiosco en Luján El hombre se bajó del auto con su criatura Para adquirir las cosas en un kiosco Ingresó la criatura al kiosco Gracias a Dios Y vinieron dos personas a abordarlo al papá Antes que ingresarla con fines de robo Bueno, conclusión No solo lo robaron Después le dispararon por la espalda Terminó herido en el hospital Ahora está fuera de peligro Pero quedaron detenidos Y también se dispuso Que no salgan por el momento Y presten atención a este hecho Que es muy significativo Porque es una situación que se vive a diario En muchas ciudades y localidades De la provincia de Buenos Aires Por lo menos en las que nosotros tenemos conocimiento A lo mejor en otras geografías también Pero vamos a hablar de lo que conocemos En San Antonio de Areco Un hombre iba haciendo wheeling en moto Un muchacho de 18 años Iba haciendo wheeling Una mamá joven Con una nena joven en bicicletas Bueno, como efecto del wheeling Las impactó de atrás Terminaron en el piso Lastimada, lesionada ¿Qué hizo la justicia? No solo llevó adelante la investigación Lo decidió detenerlo Por lesiones culposas Hasta tanto se lleva adelante la investigación No llevaba casco No llevaba patente o dominio Y tampoco tenía luces Bueno, un cuadro Preocupante en muchas geografías ¿Por qué se convierte en un tema trascendente? Porque la justicia decidió directamente En el marco de las lecciones culposas Que había originado Vaya preso Situaciones que empiezan a modificar Los comportamientos de los jueces Hoy en la provincia de Buenos Aires En resguardo precisamente Del resto de los vecinos Este hecho Este hecho fue precisamente Trascendente, importante Y conjuntamente con ello Bueno, ha gravitado más allá De Areco Donde se realizó Y hablando de sucesos Que hacen a la seguridad Vamos a hacer referencia A ojos en alerta En el distrito de 9 de julio Se llevó adelante una capacitación En el provincial Nosotros días atrás Se lo recordábamos Lo que iba a ocurrir Bueno, ahora Se hizo un encuentro Encabezado Directamente por el titular De defensa civil Jonathan Martínez La directora de las delegaciones Romina Carvallo Y la directora de relaciones Con la comunidad Virginia Celoto Allí Todos precisamente En el provincial Alentaron La incorporación De vecinos Que están entusiasmados En conocer Cómo funcionaba Vocación alerta Y ahora se van a incorporar Precisamente A este grupo También temas Que hacen a la seguridad Y en el marco De los controles Que constantemente Hace la policía En las distintas rutas De la provincia De Buenos Aires Bueno, se conoció Que en lo que va del año Desde la cartera De transporte bonaerense Se le sacó de ruta 750 toneladas De cargas ilegales Fíjense Cómo funcionan Precisamente No cumpliendo Con la tara Que figura Precisamente En los transportes Para conocer El kilo Y bueno La última detención Se produjo A la altura de Quilmes Con un conductor Transportaba 17 toneladas De más Fue interceptado Que decidió Darse la fuga Lo siguió la policía Terminó Detenido Bueno El otro tema También Para tener presente En este primer semestre Del año Son 877 Las unidades Fiscalizadas Donde 65 Empresas Fueron Severamente Multadas Por exceso De carga 65 Empresas En 6 meses Esto Habla a las claras Que vienen los controles Con mucha fuerza En todos los órdenes En este momento De lo que está pasando En la Argentina De cambio de tema Porque en la mañana de hoy En despertate De 7 a 10 Como todos los días De lunes a viernes Por 89.9 máxima En cadena 9 El flamante director De la escuela secundaria Número 10 René Favaloro Que está en Villa de Mantina Guillermo Grillo Rodríguez Estuvo charlando Con una preocupación Con una preocupación Relevante Que es precisamente La de la Ludopatía digital O Por las prestaciones Precisamente De celulares Tables y demás Hay una situación Bastante preocupante En la provincia De Buenos Aires Hay varias iniciativas Para que sean tratadas Oportunamente Como ley Una de ellas De Walter Torquio También Hay otra En diputados Esto es el senador Seguramente se va a estar Consensuando También en diputados Por Silvina Bacareza Pero lo cierto Es que El docente Llevó esta inquietud Al consejo deliberante Del distrito De 9 de julio De manera tal Que conjuntamente Con otros consejos deliberantes Que se están movilizando Atiendan Este tema Que es preocupante Para los padres Para los docentes Y los niños No se dan cuenta Que pueden caer Precisamente En una adicción Paralelamente a ello Hay un gasto Que no se tiene control Pero Habló precisamente De la importancia De utilizar Sanamente Todas las prestaciones Y que se les pueden poner Restricciones Para que los menores No hagan Un uso indebido Que termina perjudicando La economía Del papá De la mamá Y Y su propia salud mental Un tema Para tenerlo Muy muy presente Bien Y le vamos a contar También En ese marco Que la organización Mundial de la salud Ha declarado Un tema Que ha preocupado Ha declarado Al talco Como Un probable Producto Cancerígeno Sorprendió Este tema El centro internacional De investigaciones Sobre el cáncer Dependiente De precisamente La organización Mundial de la salud Emitió Nuevas advertencias Sobre el uso Algo tan común En las familias Bueno Ahora Hay un informe Que lo pueden leer En su totalidad En cadena9.com Y conjuntamente Con ello La advertencia Sobre el particular Hay un hecho Importante En el distrito 9 de julio Que se trata De una ordenanza Que fue sancionada Hace pocas horas ¿Cuál es? La del uso De agroquímicos La nueva ordenanza Del uso De agroquímicos Va a haber un fiscalizador Va a haber un contralor Por parte de la municipalidad Y el ingeniero Agrónomo Gastón Riola Va a ser el encargado Precisamente De eso Hizo varias advertencias Hoy En la En despertate También En 89.9 Máxima Y cadena 9 Como consecuencia Que no se está Notando Por parte de los aplicadores Un compromiso Sobre el particular Se hizo una charla También En la sociedad rural Se mostró Esta inquietud Para ver si Entre todos Se reacciona Y mientras Se usan Las aplicaciones Los agroquímicos De manera responsable Para el cuidado De la salud pública Y sobre todo De las poblaciones En la zona De la ruralidad Bueno Se puede llevar adelante Un trabajo De producción Sin inconveniente Pero eso Hay que Llevarlo a cabo Y una de las Advertencias Que constantemente Hace la municipalidad De 9 de julio Nos contaba hoy Riola Es que Se hagan Las denuncias De las recetas Agroquímicas Para ver si están Cumpliendo Precisamente Con esos cuidados En la provincia De Buenos Aires Hay 1740 Recetas Agroquímicas Que están registradas En la cartera De desarrollo Agrario Bueno En el distrito De julio Nos sobra Una mano De las denuncias En Precisamente En las recetas Agroquímicas Empieza ahora A trabajarse Para que se tenga Plena conciencia De lo que significa La nueva ordenanza Sobre el cuidado Y sobre el uso De agroquímicos Y quien no cumpla Advirtió el funcionario Hay severas multas Que son muy altas Que son muy altas Si lo que se le pide Es precisamente La responsabilidad Ciudadana Y empresarial En todo caso Atento A lo que están Llevando Adelante Bien El escambio de tema Movió a la región Porque en Alberti Se ha realizado Un taller regional Sobre Cianco bacterias Que participaron Funcionarios Precisamente Del distrito De 9 de julio Y en ese sentido Lo que se Haga es Una suerte De capacitación Para después Volcar las inquietudes Al resto De la ciudadanía Y que se tenga Plena conciencia Les vuelvo a cambiar De tema Porque se está Convocando Algo muy particular Y que afecta Al ser humano En sí ¿Cuál es? Un retiro de silencio En el Carmelo San José Mañana a las 14.30 Hoy precisamente Estuvimos dialogando También en Despertate Con Cristina Capelletti Que es una integrante Más de lo que está Llevando adelante Este impulso Como partícipe Del centro de espiritualidad Santa María Del cual forma parte La trascendencia De esto Les recomendamos ver En su totalidad El video En el canal YouTube De Cadena 9 Porque hace consideraciones Muy importantes Uno mismo En silencio Se aprende Esa práctica Encontrarse Con el Señor Esa alegría Que brinda Y por el otro lado Ese sentido De enorme espiritualidad Convocado A todas las edades Y directamente Mañana a las 14.30 Sábado Pueden ir al Carmelo Y participar Sin ningún tipo De inconveniente En esta semana Nosotros estábamos Recordando Ahora el 73 Aniversario Del coro polifónico Ciudad de 1 de julio Que va a ser El próximo 8 Pero hay una celebración Mañana En el salón blanco De la municipalidad Con coros también De la ciudad Para hacer ese homenaje Abierto también A la comunidad Libre y gratuita Cadena 9 Va a estar compartiendo Con ustedes A través de las Prestaciones en imagen De las redes sociales En imagen y sonido Para que aquellos Que no puedan asistir Por distintas razones Puedan disfrutar De un espectáculo De esta naturaleza Como lo hace este medio Que siempre les brinda Servicios De toda índole Y de todo el interés Que ocurre Precisamente En el distrito De 9 de julio Todo esto Arranca a las 9 De la noche 21 horas Con entrada Insistimos Libre Y gratuita Les volvemos A cambiar de tema Nos vamos al deporte Como consecuencia Que este domingo Se va a estar jugando Una nueva fecha Del torneo Femenino De la liga Nuevo Juliense De fútbol Los cuatro partidos Son San Agustín Con libertad Con el arbitraje De Jonathan López Todo comienza A las 11 de la mañana Le va a seguir Atlético French Con Agustín Álvarez La punta Va a estar en juego Porque Agustín Álvarez Está liderando el torneo Y las chicas Van a querer seguir Precisamente Al frente de la competencia El Danagines Va a ser El arbitraje Por el otro lado Va a estar jugando Social y Deportivo 12 de octubre Con Unión Deney Con el arbitraje De Alejandro Suense Y el último partido Va a ser Atlético French Con Sociedad de Fomento De Morea Con el arbitraje De Enrique Márquez Todo va a comenzar Les decimos A las 11 de la mañana Que también Lo pueden seguir A través De las prestaciones De Canal Nueva Fundamentalmente En el Instagram Estarán en vivo En directo Para que disfruten De este espectáculo Importante Que hace al deporte En general Pero femenino En particular Con el entusiasmo Que domingo a domingo Esto está conllevando Y antes de los datos Del tiempo Se está corriendo En este fin de semana En el autódromo Comenzó este viernes Con las pruebas generales Una competencia En el cartódromo Más de 400 pilotos De la región Están en 9 de julio Para competir En el fin de semana De una entusiasmo De la quinta fecha En el cartódromo Por lo que eso significa La movilización Importante Todos invitados A sumarse a ese espectáculo Y ahora les voy a decir Por qué también Porque van a ser Jornadas de sol Mañana Más de menos sol Pero el domingo A full La temperatura Ahora es de 4 grados Como ustedes pueden observar En pantalla La mínima de hoy Arrancamos con un grado Bajo cero La máxima fue de 10 grados Mañana A prepararse 3 grados Bajo cero Para empezar el sábado La máxima 8 grados Habla las claras De un día De mucho frío Poco sol Esa va a ser la particularidad También en el marco De un día tan frío Pero el domingo Comenzamos Un día muy parecido Al de hoy Un grado bajo cero Y la máxima Va a estar en 10 grados Y a pleno sol Es lo que está adelantando El Servicio Meteorológico Nacional Y con esta última información Cerramos Deseándoles que pasen Un excelente fin de semana Que disfruten El lunes A las 8 de la mañana Los esperamos En despertantes De 7 a 10 A las 20 En breves En cadena Que lo pasen muy bien El minuto a minuto De manera informativa En cadena9.com Con todos los hechos destacados Como lo hace siempre En medio de hace 16 años Que Dios los bendiga Y si Dios quiere Bueno El lunes a las 20 Con todos ustedes Chau